Soy Iván Bulos, soy entrenador de la Sub-18 y que me tenía técnica. El que viene acá al club tiene que saber que tiene que ser campeón y tiene que pelear arriba. Por más que sea una etapa formativa, está representando al mejor club de Perú y que tienen que competir al máximo nivel. Recién está comenzando, pero siempre es importante empezar un proyecto con resultados. Lo primero que tiene que saber el chico que entra a formativo del Sporting Cristal es que ya pasa a ser de la familia del club. Y acá somos uno solo, vengas de donde vengas, vamos a defender esta camiseta y creo que estamos haciendo un buen trabajo en términos de identidad. Bueno, este año ha habido 16, que era Sub-17, Sub-18 y ahí reserva, ¿no? Y de reserva. A primera, ojalá. Y muchos de ellos no van a primera. Obviamente el formativo es un embudo, ¿no? Nosotros somos el club que más canteranos tiene hoy en día en primer equipo, que es un motivo también de orgullo para nosotros. Vamos, fuerza que está.